El acceso a la información pública es un derecho y las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos están obligadas a brindar información a solicitud de cualquier ciudadano. De no hacerlo, los funcionarios responsables serán sancionados. El Decreto Supremo 019-2017-JUS establece tres tipos de responsabilidad dentro del ámbito administrativo, que es la falta leve, grave y muy grave. En este caso del retraso injustificado estamos ante una falta muy grave. ¿Qué implica esto? Que la persona puede acudir a la Comisión de Procesos Disciplinarios que existe en toda entidad para poder presentar su denuncia respectiva por vulneración de acuerdo al Decreto Supremo 019-2017 en el rubro de faltas graves. El especialista del Ministerio de Justicia informó que la entidad pública solo tiene 10 días hábiles para entregar la información solicitada. Correcto. Entonces, tenemos que ya la persona presentó su solicitud a la entidad. La entidad tiene solo 10 días hábiles para poder dar respuesta a esta solicitud. La ley, el Decreto Legislativo 1353, que ha modificado a la Ley de Transparencia, establece que la entidad puede solicitar una prórroga, pero para que la solicite le tiene que comunicar a la persona. En el lapso de dos días hábiles desde que se presentó la solicitud y decirle voy a usar una prórroga. Las personas que no hayan recibido la información solicitada podrán recurrir al Tribunal de Transparencia, organismo creado en el año 2017. Si tú presentaste tu solicitud de acceso, la entidad no te dio respuesta, ya pasó los 10 días, al siguiente día tú ya puedes presentar tu recurso de apelación en el Tribunal de Transparencia, que es una entidad que se encuentra dentro del Ministerio de Justicia. Es totalmente autónoma y garantiza el derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es catalogada como transparencia pasiva, es decir, que solo se activa cuando es solicitada por un ciudadano o persona jurídica.